¿Cómo les va, chicos? Aquí estamos. Estoy derretida del calor. ¿Saben qué? Está pesado por eso, ¿viste? Dicen que llueve a las 3 de la tarde. Los que saben, dicen que podría llover a las 3 de la tarde. ¿Ves? Mirá, Luisito, ayúdame con el cielo. Está... De allá se viene. Mirá, mirálo, mirálo, mirálo. De allá se vienen las nubes más densas, podemos decir, ¿no? Hablemos sin saber. Mucho yo no soy meteoróloga. El que sabe ahí es Faba. Faba, ¿vos qué decís? Faba, ¿vos qué decís? ¿Esos son nubes de lluvia? Cúmulos limbus. Cúmulos limbus. Ok. Ok. Bien. Bien. Dicen que a las 3 de la tarde, Faba, ¿vos qué decís? En dos horitas lloverá. No es bueno. Claro. Sí. 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 ¡Ah! Sí. Sí. No, no, terrible. Terrible. No, pero miráme las nubes que tengo. Tengo. Sí, eso sí. Sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y mañana vamos a estar con un poquito de lluvia, te digo, ¿eh? Ya vamos a ver qué sucede, si mesa adentro, mesa afuera. Pero vamos a hablar un poco con la gente, si les parece, cómo vienen las compras, cómo van las compras, cómo les va, ¿turistas paseando? Sí, sí. ¿Dónde son? Somos cordobeses, pero vivimos en Comodoro Rivadavia. Mirá, ¿se fueron para lo frío? Vivimos allá hace 13 años. Muy bien. Bueno, ¿qué andan haciendo? ¿Compras? ¿Salen a comer? Venimos de... Sí. Tenemos nuestras hijas que viven acá en Córdoba, así que nos vinieron a ver porque paramos acá en Carlos Paz. Y nada, paseando. Porque amamos Carlos Paz, como buenos cordobeses. Claro que sí. Y bueno, ¿se vieron algunos regalitos? ¿Vieron precios? Sí. Sí, y hace pausa y suspira la señora. Sí, pero porque nosotros siempre veíamos diferencia con lo que es el sur acá en Córdoba y ahora no. Está todo muy caro. Se veía más diferente. Más diferencia, porque el sur es bastante más caro. Claro. Pero no, ahora ya no encontramos... Medio que nos equiparamos. Sí, lamentablemente para arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, nosotros paramos en casa, así que es comer en casa y lo que sí, bueno, sí nos gusta venir a desayunar. Ah, ese gustito se lo da. No, eso sí. Eso sí, eso sí, ese gustito sí se nos lo damos. ¿Y cuánto sale más o menos un desayuno? Mira, depende. Hay lugares que están cinco y recién venimos de otro lugar que el que venimos todos los años y está entre tres y cuatro. Ah, bueno. Y es completo. Completo, con todo. Súper recomendable. Ok, bien. Súper. A disfrutar entonces, familia. Gracias, gracias. Y ciudades. Gracias. Chau, nos vemos. Claro, ves, esto de parar en casa te salva. No, la verdad que sí, ¿eh? Mucho movimiento, Adri. Mucha gente que sale. Me encontré. Gente local también, ¿viste? Que salen a hacer compras, que salen a averiguar precios. Y turismo. Muchas familias, como vemos ellos, que son familias que tienen las hijas acá. A ver, las chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. ¿Paseando o son de acá? Sí, más o menos. Mi abuela vive acá. Ahí está. Bueno, la fiesta viniste a pasarla. Claro, sí, sí, vine a pasar acá a Navidad. ¿Qué te compraste ahí? ¿Una zapa, sal? Sí, 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 unos zapatos. Ok. ¿Y más o menos cuánto está? Y no sé. ¿Se tarjeteó o...? No sé, me lo compró mi tía. Ay, qué maravillosa la tía. ¿Dónde está la tía? Allá está mi tía. Los precios. Y se me fue corriendo. ¿Cómo les va, familia? ¿Cómo andan? No, 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 no. No se me fueron. ¿Cómo les va? ¿Comprando? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿De dónde son? De acá. De Carlos Paz. Sí. Saliendo a hacer compras. Papá Noel. Buscando. Papá Noel. Está medio acá. Mirá. Ay, conseguiste ahí cosas. Tres regalitos, cuatro. Falta todavía. Falta, falta. Se jugaron. ¿Qué son? ¿Para hijos, nietos? Nietos. Ah. Nietos y nietos. ¿Y cómo se compra? ¿Con tarjeta? ¿Con efectivo? Sí, llora. Llora la tarjeta. ¿Llora? Llora. ¿Llora? 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 Porque voy a darle al mínimo. ¿Al mínimo? ¿Vas a pagar? Cuántate. Bueno, ahí está. No. No lo quería desilusionar. Sí, exacto. Eso lo quería. Lo veía tan contento que no le quería dar la mala nueva. No tienen la obligación. Exacto. Ay, mirá, chicos. Creo que viene Papá Noel. Ay, pará. No sé. ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Es vivo? ¿Es vivo? ¿Qué están haciendo? A ver, pará, que les voy a producir porque están redecorados. ¿Qué es la policía? A ver, pará, pará. Pará, por favor. Estoy en vivo. Papá Noel en moto. Te amo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Feliz Navidad para todos. ¡Jo, jo, jo! ¡Te amo! Estás en moto. ¿Qué andás tirando? ¿Qué me traés? Traigo dulces para todos y alegría. ¿Qué está regalando? ¡Dulces! Ay, gracias. Ahora le doy un niño que me... No, el camarógrafo. No, no. Le vamos a dar a los chicos. Mirá, le dio el... Pará, pará. ¿Y qué dicen los chicos? Mirá a los niños. No pará, que yo les voy a dar. Tomá, tomá mi amor, porque me dio a mí. Yo no soy un niño. Ustedes se lo merecen. Ahí está, mirá. ¡Qué lindo! Justo, mirá. Ahí sigue Papá Noel. Es canchero Papá Noel. Anda en moto. Creo que... No me lo esperó. Sí. Sí, claro. Le convenía a eso, chicos. Yo tengo moto y lleno el tanque con 1.400 pesos. Con super. Te conviene, ¿me entendés? Tal cual, bien organizado. Todos estaban... Los que son los halcones de la policía, si mal no me equivoco. Para mí creo que es algo de la policía que lo organizan, de aquí, de Carlos Paz. Hoy, a las 20, acá. Sí. Hoy los bomberos van a estar también en Carlos Paz. A las 19 horas aproximadamente. Los bomberos... Mirá, dieron la vuelta. Sí, los bomberos... Con lo que trabajan acá los bomberos... Mirá, ves que está en la moto de policía. Anda en la moto policial. Sí. Sí, sí, sí. Ahí están. Se pasa que recién estaban interrumpiendo el tránsito. Ahora se acomodaron. Ahí va. A ver. Ahí baja. Ahí baja. Ahí baja. Ahí baja. Eso te iba a decir. Con anteojos de sol. Mirá, ahí te dan. Me encanta. Che, debe tener un calorón este Papá Noel. Pobre. Mirá el pantalón, Luis. ¡Ah! Tienen regalos. ¡Ah! Y los policías también. Los duendes que ayudan, claro. Son los duendes. Sos el duende de Papá Noel. Sí, el duende, sí. ¡Claro! ¿Y qué tenemos acá? ¿Regalitos? Tenemos regalitos. Tenemos regalitos de parte de la policía de la provincia de Córdoba. ¡Ah! ¡Qué lindo! Me encanta. ¿Para qué yo le voy a dar el regalito al niño? No, no. Yo no tengo niños por ahora. Así que se los doy a los chicos que están, ¿eh? Bueno, re lindo acá, les digo, ¿eh? A pura fiesta viviendo a la previa. ¡Ven acá! ¡Aquí estaremos!